Aquí estamos con manifestación a full, ¿no? A pleno. Este, muy importante. Muy importante. El tema es la casa de gobierno, ¿no? Que está allá. ¿Soñás con llegar a Lucía ahí? Bueno, es el objetivo de la izquierda llegar al gobierno. ¿Cómo la ves a la presidencia? Y la veo en una manifiesta de inclinación política. Porque todas las variables económicas del país, empezando por la inflación, el poder adquisitivo de los salarios, el empleo, bueno, la carecidad en general, están empeorando. Eso es muy perturbador para los trabajadores. Y al mismo tiempo, el gobierno está pagando una deuda externa de miles de millones de dólares y no puede poner unos pocos centenares para entubar arroyos y evitar la inundación, por ejemplo, en la zona de Saavedra. Y el gobierno ignora los reclamos, ignora la marcha, por ejemplo, ignora este reclamo de los jubilados. Los jubilados están ganando 2.600 pesos. Ahora, el gobierno lo ignora, entonces, movilizamos a los jubilados para cambiar de gobierno. Hablando de la presidenta, que es mujer. Está bien. O sea, ¿cómo la ves como mujer? Bueno, yo la vengo... ¿La ves atractiva? O sea, es como... ¿Les gusta a los políticos que haya una mujer en el gobierno o les molesta un poco? Bueno, yo ya pertenezco a una generación que ha luchado hombro a hombro con la mujer. ¿Me explico? No es generaciones muy antiguas que a lo mejor eso les podía parecer sorprendente. A vos no te sorprende. No, por ejemplo, el Partido Obrero creo que tiene más mujeres que hombres, para darte un ejemplo. Entonces, digamos, no me sorprende. Y después, cada una de las mujeres que están hoy en política ha hecho su trayectoria a través de los años. Claro. Entonces, uno la ve más confrontando ideas... Sí. ...que pensando... ¿Por qué mujer? ...que pensando en la mujer. O sea, sentarnos. ¿Y cómo es tu relación? ¿Estás casado, separado? Estoy separado. Separado. ¿Varios políticos separados? ¿Viste que hay como una tradición que antes era como que había de mostrarse con una esposa al lado? ¿Ahora ya se terminó también eso? Bueno, a lo mejor volviendo al tema anterior tuyo de la presidenta. Bueno, te cambiás que lista pareja, ¿no? Sí. Cristina y él. ¿Será porque las mujeres a lo mejor tienen más peso en la decisión de los destinos matrimoniales? ¿Buscarías una mujer opuesta, totalmente ideológica, vos? ¿De ultraderecha? No, imposible. Imposible. No, quiero, quiero... No, veamos. No sé, pregúntale. No, veamos, para la gente. Estamos luchando por una justicia social. Yo no podría apoyar a quien... Y enamorarme a quien expresa una injusticia. Bueno, ves lo que estamos diciendo. No, digo, a veces esa gente que dice militan con una ideología y viven con otra, que es lo que dijimos hace un rato, ¿no? No, no, no podría ser. Podría ocurrir que a lo mejor yo estuviera como compañera a una persona que se dedica poco a la ideología. Pero su vida está volcada en un horizonte que yo compadre. Está bien. ¿Y perdonarías la infidelidad? Bueno, la infidelidad no me gusta. Pero, cuidado, porque hoy pasan por infidelidad cosas muy leales. Quiero decir, a ver, la llamada infidelidad en el matrimonio y en la pareja, muchas veces refleja que la otra parte o vos, has decidido seguir tus sentimientos, ser fiel a vos mismo. Claro. Y no continuar con una situación formal. Vamos a ver el ajeto como está. Dale, vamos. Ya está, ¿eh? Vamos a ver el tiempo. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Monumento Histórico Nacional. Monumento Histórico Nacional. Vamos a agarrar un poquito este montón. Chorizo. Bueno, ya que estamos aquí, ya en la última... ¿Mocillo o chorizo? Morcillo y chorizo. Las dos cosas. ¿Por qué pondrías las manos en el fuego? ¿Por qué? ¿Por qué persona pondría las manos en el fuego? Sí, por alguien. Ah, es una... Podés elegir, ¿eh? No, pero es una pregunta durísima. Sí, bueno. En realidad yo aconsejo no poner las manos en el fuego por nadie. Está bien. Y trato de seguirlo. Esto, con este que está rico. ¿Esto? Ah, ¿este querés? Sí. Ahora... Así que por nadie pondrías las manos en el fuego. Pero a partir de cierto momento en mi vida... Sí. ...probablemente he hecho una excepción. Pondría las manos en el fuego por mi hijo. Ah, ¿por qué? Es una certeza emocional que tengo. Bien. Que por mi hijo se puede poner las manos en el fuego. Bueno, vamos por eso. Vamos a comerlo ahora. Pero, ¿y cómo ves el reciente tema de la reforma de la justicia? ¿Qué opinión te merece eso? Tengo una opinión negativa porque algunos derechos muy importantes de los trabajadores quedan afectados. Por ejemplo, al introducir nuevas cámaras para temas como jubilación o temas laborales, alarga juicios que los trabajadores necesitan que sean más rápidos. Un jubilado no puede estar esperando la cantidad de tiempo necesaria para cobrar porque ahora va al juez y después puede ir a la corte. Ahora le han puesto en el medio una cámara. Entonces, fíjate que por la edad que tiene, no es alguien que pueda. Ahora, ¿por qué hace esto el gobierno? Y bueno, porque no quiere pagarle a los jubilados los reclamos. La corte ya ha fallado a favor de ellos varias veces y el gobierno no se niega a pagar. En cambio, cuando se trata de los acreedores internacionales, paga rigurosamente. Lo mismo pasa para lo laboral. Y después también, en el tema de las cautelares. Las cautelares, para que la gente no se entienda, es cuando vos, el Estado hace una acción, o incluso puede ser un privado, y vos querés que esa acción se frene porque los hechos de esa acción van a ser irreversibles. Y te pueden afectar hasta que se haga justicia. Entonces, muchas veces los trabajadores presentan cautelares. Y de este modo el gobierno las ha limitado muy decisivamente. Un sueño para esta Argentina que queremos tanto en este futuro cercano. ¿Cuál sería tu sueño? Yo quisiera una Argentina socialista, una América Latina socialista, un mundo socialista, sin trabajo esclavo. No sé si leíste, ocho pisos se cayeron en la capital de Bangladesh y murieron 500 obreros sometidos a un trabajo esclavo. Quiero el fin de eso. Y ojo, no es que un asiático cometa una atropelía. Las firmas que los emplean son las más afamadas firmas internacionales. Que se termine eso, ¿no? Bueno, por nuestra Argentina, nuestra querida Argentina, un aplauso para el asador. Muchas gracias. Gracias, Jorge Altamira por venir aquí con nosotros. Gracias, Jorge Altamira. Gracias, Jorge Altamira.